La verdad es muy importante, es uno de los clubes donde me forjé, fue gran parte de mi carrera deportiva, por así decirlo, donde aprendí muchísimo, donde tuve la posibilidad de jugar muchos torneos nacionales, de poder jugar en una cancha sintético, Bahía todavía tenía muy poquitas canchas, así que nada, me dio mucho y nada, súper importante. Por ahí no encuentro una palabra que lo defina, pero es gratificante ver eso de parte del club, así que nada, me quedo con eso. En esa etapa vos te imaginas.